Bueno, mientras arreglan este problema, hoy estamos celebrando a una santa legendaria que a lo mejor existió, a lo mejor no, lo más probable es que, quién sabe, no aparece en las Sagradas Escrituras, pero su nombre está compuesto a partir de una reliquia que existe en Roma, en algún otro lugar de Italia, existe una copia en Jerusalén y otra en España. ¿De qué reliquia se trata esta? Bueno, esta reliquia fue encontrada siglos después en la Edad Media en el Panteón, Panteón que significa el lugar de todos los dioses, pan, todo, teos, dios, y fue ese lugar que los romanos utilizaban para adorar a todos los dioses romanos, posteriormente con Constantino se regaló esa edificación hermosísima en Roma, se regaló a la iglesia. La estructura de este Panteón es muy peculiar porque tiene una cúpula redonda que no tiene vidrio ni tiene techo en el centro, y está hecha de tal manera que aunque llueva, la lluvia no cae en el interior, y a mí me ha tocado visitarla en plena lluvia, y efectivamente, por la forma como está estructurada, rechaza la lluvia y no cae en su interior. Bueno, si ustedes viven la película Ángeles y Demonios, que es una ficción, trata precisamente ahí de que está un subterráneo donde estaban torturando a un cardenal. Bueno, parte de esa película se supone que se desarrolla ahí en el Panteón. Actualmente es una iglesia católica. Ahí se venera la imagen, una réplica de la imagen que pintó San Lucas a la Virgen María. Bueno, ahí en el Panteón se encontró el lienzo de esta mujer. Esta mujer, no se sabe su nombre, se piensa que era aquella mujer que tenía un sangrado durante 12 años y que bastó con que tocara el manto de Cristo para ser curada, probablemente sea ella, que en el momento en que llevaban a Jesús a crucifixar su rostro, todo sangrado y con sudor, realmente era lamentable la forma como vio el rostro de Cristo, que ella se quitó el velo, lo dobló en cuatro partes y burló a la vigilancia de los soldados y se acercó a Jesús a limpiarle su rostro sangrante. Y cosa milagrosa, cuenta la leyenda que su rostro quedó impregnado en el manto de esta mujer, que no se sabe su nombre, pero se pone su nombre a partir de esta reliquia, que es en verenice en griego o verónica en latín, de vero, verdadero, icon, imagen, verdadera imagen. Entonces esa imagen verdadera se conserva, hay una réplica en el Vaticano, incluso en uno de los pilares del Vaticano, está dedicado a Santa Verónica. Parece que existió este hecho, pero las réplicas de esta imagen, cuenta la leyenda también de que verenice o verónica viajó a Roma llevando el manto de su velo para curar al emperador romano. Pero posteriormente ella se la entregó al Papa y el Papa se encargó de conservarla. Entonces hay una réplica ahí en el Vaticano, otra réplica en otra iglesia en Italia y finalmente en España hay una réplica y otra en Jerusalén. Esto es cuatro porque al doblar el manto en cuatro partes quedó impregnado. Ahora, lo importante de esto es el valor de esta mujer que se compadece de Jesús y busca limpiar su rostro. Si quedó la imagen impregnada en el manto es lo de menos, pero ciertamente en su corazón sí. Pero ser verdadera imagen del rostro de Cristo es algo muy importante. Y veamos qué imagen de Cristo le presentamos al mundo. Muchas veces le presentamos una imagen muy lamentable. Algún padre que nos dio un retiro dice que el peor insulto que ha recibido es cuando maltrató a una persona muy enojado y le dijo que poquito se parece a Cristo. Realmente eso es un insulto muy grande. Nosotros sacerdotes debemos de parecernos a Cristo, no porque traigamos barba y bigote, porque eso es lo de menos, sino más bien que sepamos transmitir esa imagen de Cristo, un Cristo de amor, un Cristo bondadoso, un Cristo de justicia, un Cristo de perdón, un Cristo que habla con la verdad y eso es lo importante. Transmitir ese rostro de Cristo, aunque seamos muy feos, pero que el rostro que se manifieste sea un rostro de bondad, de misericordia, de amor, de dulzura, de justicia, de verdad, de firmeza. Ese es el rostro que debemos de transmitir, no solamente los sacerdotes, sino todos los cristianos, que quien te vea a ti, vea a Cristo, ¿ok? Y es muy fácil ver a Cristo en este niño que nos recuerda al niño Jesús, inteligente, sabio y sonriente. Qué hermosa sonrisa tienes, mi querido Mateo. ¿La heredaste de tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Lucy. Lucy, Mateo, que nos hacen el día muy felices. Muy contento porque conozco una Berenice que la conocí desde niña, muy linda ella, hija de Rocío, a quien le mando saludos, y conozco a alguien que ha sido una bendición para esta parroquia y una bendición para mí y para todos los que le rodean, que es la hermana Verónica de Sarai, y que le doy gracias a Dios porque ha hecho un cambio en esa parroquia. Es una mujer muy entregada, muy eficiente. Yo la veía medio mencita y decía, no, no me va a servir de secretaria, pero es la secretaria más eficiente, la mejor secretaria que he tenido. Está al tanto de todo, resuelve todo, se prepara, se educa y está al pendiente de todo. Así que es una bendición. Así que felicidades a la hermana Verónica. Felicidades por el Día de su Santo. ¿Ok? Bueno, pues celebramos a ella, la celebramos a ella, la festejamos, y así como a ella, a todas las que lleven verdad ese nombre de Verónica. Verónica Castro también. Verónica Castro hoy está también. Verónica Loyo, que seguramente ya murió, pero era una mujer muy bonita que era una actriz y reportera también allá en el siglo pasado, por los años de 1960. Era Verónica Loyo. ¿Qué más? ¿A qué otras Verónicas te acuerdas? Verónica, la canción Verónica. Debe haber estado inspirada en alguna Verónica también, ¿verdad? Bueno, pues aquí en la radio que yo recuerdo no tenemos ninguna Verónica, pero pues estamos seguros que a tantos lugares que llega esta radio, seguramente habrá alguna Verónica, alguna Berenice. Saludos a todas las Berenices y a todas las Verónicas. Las Verónicas hoy en este día. Y pues padre, desde temprano estuvimos anunciando que usted estaría aquí, y ya tenemos algunas preguntas. Así que aquí nuestro querido compañerito nos va a hacer el favor. Ya practicamos un poquito, esperemos que nos salga mejor, y vamos a leer esta, la primera pregunta. Una persona pregunta, ¿qué puede ser, qué puede ser, si su hijo se casó con alguien que le practica en la radio? A ver, a ver, Mateo, lo único que te escuché, una persona pregunta, lo hiciste muy bien, con muy buena voz, y muy bien proyectado, pero después empezaste a hablar a papachadito, y ya no sé qué oyó en nada, entonces háblame con el mismo volumen de, una persona pregunta, así con esa seguridad, esa proyección de voz, con esa calidad de locutor que tú tienes, continúa a ese mismo nivel, haz la pregunta de esa persona, ¿qué pregunta? ¿Qué puede hacer si tu hijo se casó con alguien que practica la religión cristiana, pero no ha querido bautizar a sus cuatro hijos? Ella se siente mal por sus nietos, que no han recibido exactamente el bautismo. ¿Qué recomendación le da? Déjenme resumir un poquito esta pregunta, porque es un poquito larga, padre, una persona nos llamó, es la abuelita, ella, y dice, ¿qué puedo hacer si mi hijo se casó con una persona que no practica la religión católica? Entonces tiene cuatro hijos y no están bautizados. Entonces ella quiere saber si usted le puede dar alguna recomendación, porque no han bautizado a sus nietos, ni han hecho la primera comunión. Dice, ¿yo qué hago? ¿Les talo las orejas a mi hijo? Yo quiero que el padre me dé una recomendación, así que padre, ella lo está escuchando ahorita, y está esperando. Yo tengo la seguridad de que, Lucy, tú no vas a pasar por ese problema con Mateo, porque Mateo es un niño de Dios, porque tú lo estás educando muy bien, porque le estás inculcando la fe, y no solamente que lo bautizaste ya, sino que creo que Mateo es el resultado de una buena educación, y de ese amor a Dios que ustedes viven en casa. Entonces yo creo que Mateo no va a tener ese problema, ¿verdad? Y ojalá que llegues a ser el padre Mateo, pero a lo mejor si pasa una chamaca bien chula, bien bonita, que te ama y que te quiere mucho, seguro que van a ser, vas a ser un excelente papá, y vas a saber elegir a la que ha de ser tu esposa para toda la vida. Bueno, ¿y qué sucede cuando te enamoras de alguien que no es católico, o que no es católica? El amor no tiene límites. Qué bueno. Puedes casarte con alguien que no practica la fe, pero tu compromiso ante Dios es para siempre. Entonces tú practica tu fe, y se permite el matrimonio mixto entre un católico y una persona no bautizada, se permite. Pero la condición y el compromiso es de que los hijos sean bautizados y educados en la fe católica. Ese es el compromiso que se tiene. Entonces, yo creo que los resultados se dan de acuerdo a lo que se vive en el hogar. Yo creo que la señora que nos hace esta pregunta se encargó de bautizar a sus hijos, pero quién sabe si los educó en la fe. Si los educó no solamente para recibir la primera comunión, sino para vivir la Eucaristía. A fin de cuentas, los hijos viven lo que ven que hacen los papás. Educar no es obligar. Educar es dar a entender. Educar es preparar para la vida. Ayer mencionaba que la misión de los papás es como los arqueros. Toman el arco y la flecha. La flecha son los hijos. Y la misión del arquero es calcular el viento en contra o a favor, calcular la dirección de la flecha y apuntar hacia el blanco. Y una vez que suelta la flecha, la flecha si la apuntó bien se dirigirá al blanco. Pero la flecha puede encontrarse con que hay una ráfaga de viento que la desvía. Puede suceder que hay una piedra que se cruzó en el camino o que pasó un pajarito o lo que sea. Y puede ser que no llegue al blanco. La misión de los papás es dirigir a sus hijos hacia Dios. Ya si no cumplieron, entonces, pues, es el resultado de aquello que se preparó. Los papás deben de enseñar a los hijos a caminar y enseñarles el camino. Pero no podrán caminar por ellos. Así que esa es misión de los papás. Y ahora, mi querida abuelita, respecto a tu hijo, habla con él. Enséñale realmente que si no le deja el lugar a Dios en su vivir, está dejando el lugar al diablo. Que si realmente su esposa lo ama, va a buscar porque él y sus hijos lleguen al cielo y que ellos, por sus méritos, lograrán que su mujer, que su esposa, llegue también al cielo. Entonces, yo creo que no se trata de dejar el cielo por algo que nos desvía de ese amor de Dios. como dice San Pablo, ¿qué nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Acaso la guerra, el hambre, la espada? Nada. Si Cristo nos ha amado, yo creo que no hay nada que nos pueda retirar de ese amor y hay que corresponderle a Dios con ese amor. ¿Ok? Amén, Padre. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a él. Gracias. Espero que ella que nos está escuchando siga su consejo y su consejo le ayude. Pues seguimos con la siguiente, con la siguiente pregunta. Es una pregunta también que nos llamaron por teléfono. Todavía tenemos algunas en Facebook. Hoy están muy activas las redes sociales. Así que vamos a, vamos a continuar porque hoy sí tenemos un poquito de preguntas. Adelante, Matem. Una persona pregunta ¿Cada cuánto tiempo una persona es recomendable para que se cumpla? ¿Cada cuánto tiempo una persona es? Es recomendable para que se confiese. Ah, ok. La iglesia nos pide que por lo menos una vez al año nos vayamos a confesar. Cuando se tiene presencia de pecado mortal no hay que dar tiempo, hay que confesarse inmediatamente. Pero yo creo que difícilmente alguien puede cometer un pecado mortal. pero hay pecados veniales como de repente Mateo te saca de quicio y le das un coscorrón y le dices ya escuincle, pórtese bien. No es un pecado mortal, no te vas a ir al infierno. Este, cuando de repente Mateito te dice ¡Ay, ya, déjame en paz! No, estás pecando, estás protestando, pero no es tu intención. Entonces, son pecados veniales que se perdonan al pedir perdón a la persona ofendida, al acercarse a Dios, al oír la misa con tensión, al hacer alguna obra de caridad. Y no quiere decir que te tienes que ir a confesar inmediatamente, sino que la próxima vez que te acerques a la confesión, pues confieses esos pecados que has cometido. Entonces, yo digo ¿qué tan frecuentemente hay que confesarse? Entonces, es como preguntar ¿qué tan frecuentemente hay que bañarse? O sea, nos bañamos todos los días para mantener la salud y para mantener buenos amigos. Pero no quiere decir que hay que confesarse cada día, sino más bien cada vez que lo necesitemos por lo menos una vez al año. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, padre. Y también nos llamó la señora Lupita y nos hizo esta pregunta. Adelante, Maté. ¿Cuántos años se estudia para ser diácono? ¿Cuántos años se estudia para ser diácono? ¿Usted sabe, padre? Sí, el plan de estudios para diácono permanente es que en primer lugar no debe de presentarse a sí mismo, sino que es la comunidad la que lo debe de presentar, aceptar, y el párroco es el que lo debe de promover. Se lleva un estudio de cuatro años en el que estudian el hombre y la mujer, el esposo y su mujer. Llevan los mismos cursos, no quiere decir que van todos los días a la escuela, sino que tienen los cursos programados una vez a la semana, una vez al mes, creo que se reúnen para tomar cursos en persona, tienen que asistir a retiros, tienen que presentar exámenes, y son cursos de teología, de Sagradas Escrituras y demás. Entonces, son cuatro años el programa de estudios para ser diácono permanente junto con su esposa. A ella no la ordenan diaconiza, pero es un gran apoyo para el diácono, es un gran apoyo en la pastoral, en las mujeres que están muy bien preparadas, y son un gran apoyo para el marido que es diácono permanente. Pues muchas gracias. ¿Hay una edad límite, padre, o tampoco la hay? Es decir, si después de 60 años, después de 60, 70 años, ya no puede ser diácono. Parece que la edad límite es antes de los 60 años, y tan pronto como que manifiesten que tienen una solvencia económica, una estabilidad familiar, que ya no tienen pendiente de que han encauzado bien a sus hijos, y es cuando pueden entrar dentro de este programa de diaconate, o sea, una edad en la cual muestren que hay una estabilidad familiar y una solvencia económica. Muchas gracias, padre. Entendamos bien, no quiere decir que sean ricos, sino que no pasen apuraciones económicas, porque creo que a los diáconos no se les da estipendo o paga por ejercer en su ministerio. Muchas gracias, gracias, padre. Y también nos está saludando aquí a José Antonio Gutiérrez, y dice, saludos, padre Jorge, con el favor, con el favor, su hermano, el padre Jairo, esperamos que siga mejorando, y le esperamos de visita en la parroquia de San Emilio, en Linwood, California. Gracias, mi querido Toño, te recuerdo con mucho cariño, y muchas gracias por tus buenos deseos, mi hermano Jairo, se siente mejor, pero está convaleciente todavía, o sea, ya camina entre la iglesia, hace oración, pero no puede mantenerse de pie mucho tiempo, porque todavía se marea, está recuperándose, pero ya está más lúcido, más consciente y todo, pero todavía sigue en unas dos o tres semanas de recuperación. Gracias por preguntarle. Gracias, también Elena Araujo le dice, hola padre Jorge, aquí nuevamente empezamos una semana más, gracias por tu enseñanza y su tiempo, Dios lo bendiga siempre. Muchísimas gracias Elena. Pedro y Toña Estrada le dicen, saludos padre, pregunta, al momento de levantar el cuerpo y la sangre de Cristo en misa, ¿por qué suenan las campanas y por qué en algunas ocasiones no lo hacen? Muy buena pregunta, mira, las primeras celebraciones eran en contexto de un convivio, una comida en la cual duraba horas, en la cual se platicaba, estaban todavía los apóstoles y que platicaban sus anécdotas con Jesucristo, les platicaban de lo que habían hecho juntos, o sea, era un ámbito de fiesta, la gente llevaba y compartía su comida, incluso llega un momento en que dice, aquí no se trata de venir a presumir comida, si quieren hacer comelitonas, háganse su casa, pero aquí no cuenten el dinero de los pobres, sino que pongan todo en común. era el tiempo en el cual se leían las cartas de los apóstoles que acababan de llegar a la comunidad, decían, oye, pues déjame copiarlo y se hacían copias y demás. Era, escuché, era el compartirlo todo, la gente llevaba lo que había dado de, lo que había cosechado, lo que había producido, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo ponían en común para quien más lo necesitara y de tal manera que todo lo tenían en común y nadie carecía de lo esencial. Dentro de todo este contexto de fiesta era la celebración de la Santa Misa, era el partir el pan, era el agape, que era el compartirlo todo. ¿Cuándo se empezó a organizar la celebración de la Santa Misa como la conocemos hoy en día? Bueno, se empezó a poner en común todo con un documento que se llamó Didagé, que es la que empieza a narrar, a determinar cómo es la liturgia de la celebración para ponerlo todo en común. Recordemos que las primeras celebraciones incluso en Roma se hicieron las catacumbas donde enterraban a los mártires y se hacía sobre la tumba de los mártires. Posteriormente, ya cuando se empezó a extender el cristianismo por el mundo, el idioma que se puso en común era el idioma que se hablaba comúnmente por el Imperio Romano, que era el latín. Entonces, por eso se puso la celebración en latín. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano empezó la era del obscurantismo y de la depresión. ¿Por qué? Porque después de haber tenido una civilización tan moderna que tenían drenaje, tenían acueductos, tenían ciudades bien trazadas y todo, llegó esa etapa de barbarie y de obscurantismo en el cual se perdió la cultura a nivel mundial. Entonces, durante ese tiempo de obscurantismo, ya la gente no habla el latín. Se empieza a destrozar el latín y a derivar en muchas formas. Por ejemplo, es como se derivó en idiomas romances, es decir, las que surgen de Roma o del latín. ¿Cómo sería el español, el portugués, el italiano, el francés un poco, el rumano y muchos otros idiomas que tienen su base en el latín, pero se fue deformando y en cada lugar se va deformando. Es como el español que hablamos y lo que para nosotros es una leche malteada en España es un batido. Lo que para nosotros es suéter en Perú es una chompa. Es lo que para nosotros es el chile, allá en Perú es el ají. Entonces, lo que para nosotros son macaderías en Perú son lisuras. Entonces, es el mismo idioma y, por ejemplo, en la Ciudad de México le puedo preguntar a Mateo, ¿qué milanes? ¿Qué te digas? ¿Visteces? Me pregunté por tripas, me dijeron que ya te habías morongas pero todavía víboras y si ya sabanas pues ¿para qué te dilo? Entonces, ¿qué pasión es? Entonces, eso es lo que se llama el caliche. En alguna ocasión que fui a Canadá con unos amigos judíos, íbamos en el metro y empezamos a hablar así en caliche. Pues, qué burro, no hay fijón, llégale, no hay notasotes, qué chayotes, etcétera. Y una chica que iba en el metro dice, ¿qué idioma están hablando? ¿Español? Es que yo estudié español y no les entiendo. Ah, no, es que estamos hablando en caliche, es decir, de formar las palabras. De esa manera, en la Edad Media ya nadie hablaba el latín, solamente los nobles y entonces creían fervientemente en la presencia de Cristo pero hubo un tiempo en que solamente una vez en la vida podías confesarte. Entonces, la gente no quería morir en pecado, ¿qué tal si me confieso ahorita y muero en pecado mortal? Así que mejor me voy a aguantar hasta el final de mis días para confesarme. Entonces, ya nadie comulgaba pero creían en la presencia de Cristo y eran tan bárbaros que se acercaban al altar y llegaban a tirarlo. Entonces, el sacerdote para proteger el cuerpo de Cristo se pegó el altar a la pared y eso duró durante muchos siglos también 963. Entonces, el sacerdote con su cuerpo protegía el cuerpo y la sangre de Cristo porque la gente se rodeaba. Entonces, se llegó hasta poner barrotes para separar el altar del resto de la gente pero la gente ya no entendía y el sacerdote estaba a espalda al pueblo entonces pedían al acólito que tocara las campanas para ver el momento de la elevación del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Entonces, era llamar la atención porque la gente ya no entendía cada quien estaba en sus propios rezos. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó ir a misas en latín todavía yo no entendía nada entonces yo me ponía a rezar mi rosario mientras estaba la misa y no entendía nada porque todo era en latín que por cierto estaba una de las preguntas que se hizo entre los decanos en la junta de decanato era que había que si se podía celebrar las misas en latín que qué opinábamos al respecto y había un padre que le estaba promoviendo que se hagan la misa en latín le digo lo único que puedo decir es ¿me entendieron? ¿no? ¿entonces para qué quieren celebrar la misa en un idioma que no entienden? mensos pues sí bendito sea Dios que en el concilio vaticano segundo se permitió y se promovió para que la misa sea celebrada en el idioma del lugar donde se celebra entonces no tiene caso celebrar en un idioma que nadie entiende entonces y también se celebran las misas en el idioma que donde hay una comunidad presente yo he tenido que celebrar misa en portugués en italiano en tongano en francés en inglés y en español pero se trata más bien de que la misa sea entendida en esa época me siguen oyendo es que una llamada se cortó si siguen oyendo ahora sí ahora sí entonces el origen de las campanas era llamar la atención para el momento de la consagración de la elevación y hoy en día también se siguen tocando las campanas pero ya no son tan necesarias para recordar para hacer énfasis en la presencia de Cristo de Eucaristía en el momento de la elevación ok muchas gracias gracias padre y gracias también a quien formuló esta pregunta y también seguimos con esta pregunta dice hola padre dice que nos que nos recomienda a los padres para volver a los hijos mayores a Dios aunque ya se les enseña y enseñó de la fe desde pequeño yo creo que es en la convivencia yo creo que es en la cercanía es decir no el regañarlos no el insistirles sino más bien el motivarlos a acompañarlos a la iglesia hay mucha gente que pone como pretexto es que no fui a misa porque me llegó visita pues ese es el testimonio que puedes dar oye me da mucho gusto que vengas a visitarme y sobre todo en este momento que vamos a ir a la celebración a alabar a Dios así que vente te invitamos a que vengas a misa me viniste a visitar a mí vienes a visitarme no a cambiarme mi forma de vida o sea te invitamos a ser parte de nuestra forma de nuestra forma y nuestra forma de vivir es alabar a Dios así que vamos a la iglesia entonces yo creo que algo que se puede hacer expresamente el pasar a visitar a los hijos es decir hijo vine por ti vámonos vamos a ir a comer vamos a ir de picnic pero antes vamos a visitar a Dios creo que puede ser una muy buena motivación cuando van a visitarlos decir que bueno que viniste acompáñame vamos a visitar a Dios el ejemplo verdad padre volvemos otra vez con el ejemplo bueno pues también nos dice Yolis Martínez dice mis hijas recibieron la confirmación de un obispo que venía de otra ciudad y me dicen que no es válido el sacramento que tan cierto es y por qué no es válido si él es un obispo bueno habría que ver primeramente me extraña que un obispo venga a bautizar o a confirmar en una diócesis que no es la suya cuando que le corresponde al obispo de la diócesis entonces no creo que un obispo de otra diócesis venga a menos de que sea invitado por el propio obispo y que obviamente tiene cartas y demás para manifestarse como permitido por el obispo pero creo que sería muy extraño que se diera ese caso entonces hay muchos obispos falsos que engañan a la gente y además seguramente no fue en la iglesia católica porque en la iglesia católica sabríamos reportar y decir no no es un obispo de adeveras entonces seguramente que eso no fue en la iglesia católica seguramente que fue en alguna casa en algún estadio en algún salón o en algún lugar que rentaron para eso porque en la iglesia católica no se permitiría eso así que si fue un obispo falso chafa pirata no tiene validez el sacramento ok entonces por eso es la duda verdad porque a lo mejor puede estar no cabe ni la menor duda o sea simplemente no puede venir un obispo de otra diosa a hacer lo que le corresponde al obispo del lugar es como si como me acordé de ese chiste de Fox lo voy a contar total ya pasó Fox estaba Fox dormido y de repente llaman por teléfono y dice aló sí George ajá ok ok very good good bye sleep well bye le dice marca ¿quién era Vicente? era George Bush dice ¿y qué quería Vicente? dice que me va a mandar de embajador a Medio Oriente ay Vicente yo creo que viste mal porque no puedes ir como embajador si eres el presidente de México tiene razón Martita déjame llamarle George eh a ver creo que no te entendí what did you say oh I got it very good ok thank you tenía razón Martita no me va a mandar de embajador a Medio Oriente dice que me va a mandar un embajador para que me Medio Oriente ok entonces es una gran diferencia bueno es como si el presidente de Estados Unidos fuera a México a gobernar o el presidente de Cuba viniera a Estados Unidos a gobernar no se puede entonces un obispo de otro lugar no puede venir a ocupar el lugar que le corresponde al obispo del lugar ok entonces así muchas gracias padre gracias también y nos pregunta el señor Arnoldo dice siguiendo con lo que están hablando que pasa cuando se bautizan las personas dos veces como lo que hacen los protestantes bueno de hecho en el credo decimos creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo también decimos un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre entonces no hay un segundo bautismo esta era una herejía muy común entre los grupos carismáticos que decían es que necesita recibir el bautismo en el Espíritu Santo las femos herejes es un solo bautismo en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo y en el día del bautismo recibes el Espíritu Santo y te conviertes en templo vivo donde habita el Espíritu Santo entonces esa era una herejía tremenda que había en los grupos carismáticos de renovación y demás entonces no es un solo bautismo y hay algunos bautizos que no son válidos en la iglesia católica sin embargo por ejemplo si un luterano que recibió el bautismo en la iglesia luterana o un anglicano que recibió el bautismo en la iglesia anglicana se convierte al catolicismo no se le vuelve a bautizar sino que hay un rito de recepción de una persona ya bautizada en la iglesia católica pero se reconoce ese bautismo si un testigo de Jehová o un mormón quieren convertirse al catolicismo y aunque hayan sido bautizados en su religión no vale ese bautismo y por lo tanto se da el verdadero bautismo en la fe o sea que la condición del bautismo debe de ser con agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo este cuando una persona está en peligro de muerte y no ha recibido el bautismo y se le bautiza de emergencia tomando agua común y vertiéndole vertiéndola tres veces sobre su cabeza y diciendo yo te bautizo con el nombre de Francisco en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ya quedó bautizado cuando esta persona o este niño se recupera se salva se le lleva a la iglesia y se le dice al sacerdote ya fue bautizado de emergencia no se le vuelve a bautizar sino que se completa el rito del bautismo y se le recibe en la fe católica entonces hay un solo bautismo no se vale dos muchas gracias padre estas han sido todas las preguntas por el día de hoy gracias gracias por sus enseñanzas gracias porque yo cada vez que vengo que vengo aquí con usted aprendo por ejemplo hoy lo de lo del diaconado fue algo nuevo para mí saber que ellos no se eligen es el pueblo quien lo elige muchas gracias gracias así que dile a tu marido que se apunte para que sea verdad ojalá que nos esté escuchando así que por ahí anda el llamado vamos a ver que Dios dice gracias padre gracias por su sintonía y gracias también a todos ustedes qué bonito regalo nos estás dando Mateo a ver otra vez apapacha a tu mami qué bonito y esto que nunca se te olvide ser cariñoso ese es un regalo muy bonito de Dios gracias gracias padre y cómo dice padre cómo dice ese idioma que mencionó que hablan allá en la ciudad de México cómo se llama el caliche el caliche surgió en las prisiones entre los presos para evitar que los policías se enteraran de de los planes que ellos tenían de compra de drogas o de alguna cosa entonces o de pelearse con alguien entonces hablaban en esa forma pero los policías son del barrio también entonces también aprendieron pero eso se hizo popular el caliche ese y el hablar así descomuniendo las palabras eh qué on dux qué milanesas qué pasiones encendidas vientos huracanados etcétera ¿no? o sea ese de qué pachuca por tu lucha qué plantita por tus venas padre no vas a Querétaro porque se va para cámaros o las sábanas que yo te Querétaro un restaurante te lo he dicho de harina y si ya sábanas pa' qué te dilo pues la harina está perdida ok bueno pues entonces mire aprendimos también de este lenguaje inventado también por ahí en las sesiones muchísimas gracias gracias por su sintonía gracias a usted que nos hace preguntas de las cuales todos aprendemos y gracias a usted padre Jorge también por compartirnos de esa sabiduría que usted tiene muchísimas gracias mis queridos amigos que Dios les acompañe les bendiga les colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y que Dios les siga acompañando y les bendiga nos vemos hasta la vista hasta luego